que escribió un libro que se llama La Biografía de la Luz, que es la biografía de Dios, la biografía de Jesús, la biografía de los practicantes espirituales. Entonces estamos hoy siguiendo con la lectura de ese libro, no lo estamos leyendo en orden porque se puede leer así. Y como dijo el autor, que le gustaría que fuera leído es así, en sangra, en comunidad, en comunidad. Entonces es lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, ayer había dicho que quería leer hoy el de los Reyes Magos, ya que está el pesebre todavía, pero después leí uno que me pareció mejor. Entonces vamos a leer ese. De Ors, Pablo de apóstrofe Ors. Con ese, Ors. Y bueno, para empezar, antes de la lectura también, como me generó la pregunta el capítulo, si tienen que pensar en un animal que exprese su camino interno, su camino espiritual, ¿cuál sería? Aleja, la hormiga samba. El cóndor. Los pájaros. ¿Alguien más que tenga un animal? ¿La qué? Excelente. La ballena. ¿Cuál? Mariposa. Bueno, muy bello. Porque Chivananda es muy enfático en, y lo hemos acá repetido esa historia varias veces en, disponte como un león y no como un cordero. Como esa es la actitud espiritual. Y Jesús es un cordero. Entonces es muy interesante ver eso. Y por eso me gustó tanto este capítulo. Porque es sobre la mansedumbre, que también después me gustaría hablar sobre la mansedumbre espiritual, más que la batalla espiritual. Pero siempre mejor leer la fuente de Pablo. El cordero. Asumir el destino común de la humanidad. Al día siguiente va a acercarse a Jesús y dice, ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él dije yo, detrás de mí viene un varón que existía antes que yo, porque está antes de mí. Un cordero es un animal que, después de cebarlo bien, se lleva al matadero. El cordero confía en que los humanos le lleven al campo a pastar, como todos los días, pero cuando se da cuenta de que está en una cinta que le conduce a un precipicio, comienza a sospechar que es inminente un gran peligro. No es que sea muy listo. Ve a otros muchos jorderos junto a él, en su misma situación, predeciéndole o siguiéndole en esa misma cinta transportadora, más allá de la cual todo es un misterio oscuro. Huele el miedo de sus iguales, y como es natural, también él empieza a sudar y a mirar hacia todos lados, a ver si encuentra una salida. Pero no hay salida. Está en una cadena de producción y consumo. No le queda mucho para ser triturado por unas máquinas, y poco después, despedazado por unos carniceros. Nunca imaginó que su vida terminaría así. Ni siquiera ahora lo imagina. Su cuerpo se lo dice. También nosotros, animales domésticos, también nosotros creemos a menudo haber engañado a nuestros animales domésticos, engatusándolos con algún ceñuelo. Pero ellos, a su modo, saben siempre la verdad. La verdad no puede ser ocultada a los animales, puesto que ellos se mueven en un registro diferente al nuestro. El suyo es un registro en el que la mentira sencillamente no existe. La expresión, cordero de Dios, significa que Dios se sube por voluntad propia a esa cinta transportadora, que se deja llevar al matadero, asumiendo un destino terrible y desconocido. También nosotros podemos montarnos en esa cinta, o podemos recorrerla con los ojos y oídos bien cerrados, negando que exista, o incluso podemos luchar por romper su inexorable dinamismo e intentar buscar otra cinta. Pero una persona cabal, esa es la cuestión, es aquella que se sube consciente y solidariamente a esa cinta, uniendo su destino al de los demás. De hecho, lo sepamos o no, nos subimos a esa ineludible cinta cada vez que nos sentamos a meditar, o por decirlo con mayor precisión, cada vez que nos sentamos a meditar, nos hacemos conscientes de que viajamos en esa cinta, y secundamos voluntariamente ese viaje. El seguidor de Cristo camina hacia ese abismo de carniceros y trituradoras, a sabiendas de que esa terrible noche ya ha sido vencida. Lo extraordinario de Jesús es que no le quitan la vida, sino que Él la da por propia iniciativa, convirtiendo un acto inevitable, su muerte, en un gesto de entrega soberana y solidaria. ¿Solidaria? Sí, porque Jesús sabe que fuera del arca de Noé, solo hay diluvio. Sabe que quien abandona a los otros para salvarse a sí mismo, se está entregando al vacío. Sabe que el verdadero abismo de carniceros y trituradoras está fuera de esa cinta. En los últimos metros, poco antes de precipitarse entre las cuchillas que lo traspasarán y convertirán en despojos, es posible que el animal, aterrorizado, se haya puesto a avalar. No ha podido evitarlo. Su valido lastimero le ha salido de las entrañas. Ni Él mismo sabía que podía llegar a avalar así, tan desgarradora y desaforadamente. También el Cordero de Dios, según recoge la tradición, grita, suda y llora antes de su final. Pero eso no le quita un ápice de mansedumbre ni de valentía. Manso no es quien calla, sino quien asume su destino como mejor puede. Y eso fue precisamente lo que Juan el Bautista vio en Jesús de Nazaret cuando lo tuvo frente a Él. He aquí un hombre que asume lo que es ser hombre. He aquí una persona, cabal. Este es el hombre, podría haber dicho también. He que homo. Es de loco subirse consciente y voluntariamente a una cinta transportadora que conduce a la muerte, dirán algunos. El asunto es, claro está, en qué cinta estamos subidos nosotros. ¿Cómo vives tú, ser Cordero? ¿Aceptas tu destino? ¿Has conocido alguna vez a alguien de quien hayas podido decir, este es el hombre, he aquí alguien que asume la realidad? La mansedumbre es la virtud que posibilita aceptar lo inevitable. La mansedumbre es la virtud que posibilita aceptar lo inevitable. La realidad no tiene siempre un aspecto agradable o atractivo. Solo los mansos miran eso sin ponerse nerviosos. ¿Cómo lo consiguen? Anclándose en una realidad más profunda. Su edificio se tambalea naturalmente, puesto que no en vano son humanos. Pero su cimiento es firme. A nadie se le van a ahorrar los sinsabores y el espanto. Pero a todos se nos permitirá llorar. Llorar de verdad, sin fractura entre nuestro llanto y todo lo demás. Solo experimentar hasta el fondo esa vulnerabilidad te permite saber que eres un Cordero. Solo esto te hará entender que tu destino es el de tus semejantes. Y podrás sentir verdadera compasión por ellos. La mansedumbre y la humillación pueden ser la puerta. Nosotros no querríamos ni oír hablar de todo esto. Eso no hay ni que decirlo. Pero quizá la mansedumbre ante la humillación sea, después de todo, nuestra puerta. Vamos ahora con lo de que ese Cordero quita el pecado del mundo. Esto significa que, contra toda apariencia, solo el bien puede vencer al mal. Que el dolor puede ser derrotado únicamente con amor. Que la mansedumbre o la no violencia, la aceptación sin resistencia, son el único modo para hacer frente a la oscuridad. Solo cuando eres manso, cuando no hay fractura entre lo que eres y lo que hay, llegas a ser verdaderamente tú. Solo así ayudas verdaderamente a los demás y redimes el mundo. Esto es, pones luz donde hay oscuridad. Compañía donde reina la desolación. Fe en medio del escepticismo. Esto no se lo cree nadie, por supuesto. Toda evidencia muestra que lo débil no puede vencer a lo fuerte. Basta ver cómo los poderosos se comen a los indefensos. Por eso, este es el gran dilema, la gran cuestión, la gran metáfora. La razón que motivó que Siddhartha, como tantos antes y después de él, saliera de su palacio en busca de una respuesta al sufrimiento humano. La razón por la que Cristo murió en una cruz. Frente al mal del mundo, la respuesta cristiana es ser corderos para luego, tras ser degollados, convertirnos en palomas. Me gusta mucho que para hablar de Dios, la Biblia utilice una metáfora animal. Los animales tienen una presencia y una inmediatez de la que carecemos los seres humanos. Me gusta también que no se haya comparado a Dios con un tigre o con un elefante, sino precisamente con un cordero y más adelante con una paloma. Animales modestos que no evocan temor o admiración. Para hacer justicia hacia Dios, estas metáforas deberían leerse siempre en correlación, nunca aisladas. Estamos invitados a hacernos corderos, pero para más tarde volar como palomas. El Hijo no puede entenderse sin el Espíritu. Quienes nos sentamos a meditar en silencio, lo hacemos como corderos, trabajando en nuestro interior la mansedumbre, la aceptación de lo que hay, pero en la confianza de levantarnos algo más tarde como palomas, con la visión justa de lo real. Pensamientos. Pensamientos. Sí, yo creo que es muy confrontador la figura del cordero y de la paloma. Nadie diría la paloma, o sea, el cordero de pronto, pero una paloma. Y Pablo Edors reitera que el trabajo espiritual no es atractivo, no es sexy, no es pirotécnico, y uno tiene esa tendencia a que el camino espiritual lo separe de los demás, lo eleve de los demás, lo haga sobresaliente, lo haga un sabio, lo haga ser un imán de los otros. Y esto justamente lo niegas, como el camino espiritual es el camino hacia la sencillez, hacia lo desapercibido, hacia lo simple. Entonces, esa primera imagen del cordero y de la paloma, a mí me encanta. Me suscitó una pregunta el capítulo sobre, dice, la mansedumbre y la humillación quizá sea nuestra puerta. Como que no la cojo del todo a que creen que se refiere con la mansedumbre y la humillación sea nuestra puerta, como humillación con respecto a que alguien tiene una idea. Sí, me relaciono con el mensaje de Cristo cuando se peguen en una humillación en la otra. Y cuando escuchaba eso, también me causaba como, no sé cómo decirlo, pero sin que no estaba de acuerdo. Y después de creando el pulso de milagros, es un poco que poner la otra humillación o dejar de humillar es ver realmente lo que pasa con el otro. Es una posición de amor. Cuando alguien se está olvidando, cuando alguien se quiere disociar, se quiere pegar en una humillación, lo que está pidiendo es ayúdalo. Y si uno simplemente lo recibe viendo con el ojos del amor, deja de convertirse en una humillación. Y este es el camino y la fuerza a comprender la verdad de la noche para ti. Es un mundo en el camino. Sí, yo lo veo también como lo que explicaba Jairo Restrepo, que hizo ver a Cris que el agua de acá, por más pura que parezca, también es el agua del río Bogotá. Y es el agua. Y la humillación la leo como, ¿qué otros estén siendo humillados, incluidos los animales? Entra en nuestro destino común. Así, sentirse humillados como los que están siendo humillados. Es parte del, así lo leo yo, como que no podemos abstraernos, es lo que dice, no podemos estar en nuestra isla. Como comprometerse con el camino interno, es comprometerse con la humillación y el dolor de los otros. Eso me gusta mucho del capítulo sobre los animales. Y también hay una frase muy linda que dice, los animales tienen una inmediatez que los seres humanos, ¿no? Según pensamiento sobre eso, los animales tienen una inmediatez que los seres humanos, ¿no? Y Anita y después Juan. Sí. Sí. Hermoso. Juanos. Sí, yo lo leo como, en realidad este libro sí son instrucciones como para meditar y la inmediatez es justamente lo que buscamos al meditar, quitar el puente de la mente y la realidad. Es la que están, o sea, han visto a Atenea en el río viendo el pescado, es como que no hay nada distinto a la experiencia, que es lo contrario que nos pasa, siempre hay un velo entre nosotros y la experiencia. Y por eso tantas referencias bíblicas a los animales, que me parece muy bello verlo como que nos invita en el proceso de meditación. Y también como instrucción de meditación, esta es preguntado obvia sin galleta, cuál es como el sinónimo de mansedumbre en la práctica que hacemos de Hatha Yoga, cuál es como total. Total, sí, definitivamente no es como cordero, león, pero en instrucciones para meditar, que se me hace muy lindo, es sin rendición y entrega y respuesta y relajación en lo técnico, no hay insight, no hay. Y eso le da sentido a la práctica que hacemos también, acostumbrar la postura a una disposición de dejarse afectar. Creo que este capítulo es cuando dice que tenemos que ir en esa cinta hacia el matadero, eso es intenso, es como todos estamos en esa cinta hacia el matadero. Pero es como no suicidamente, sino dejándonos afectar inevitablemente por el destino común en el que estamos todos, incluidos los animales o sobre todo los animales. No podemos pretender estar armónicamente en un esquema tan atroz con los animales. Me confrontó mucho este capítulo con eso. Claro. Juan, me parece un capítulo súper interesante y muy lindo. Apenas que se dice la frase, una columna, una jerseca, 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 una jerseca. Cuando somos vulnerables, yo creo que el humano se mueve a equivocarnos. Y eliminamos el miedo, probablemente a todas las vidas del alma, en medio de las intrusas del alma, en medio de las vidas 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 del alma. Y esos miedos los creamos como nacemos. Finalmente en algún momento, hace los que se han hecho algo pasó, y bueno, en algún día, toda la proyección del del ego, que es el que creamos para justamente proteger el mundo del universo interno. Entonces, que es una frase tan simple y tan poderosa, que es una frase tan simple, que es una frase tan terrible, que es una medicación, que es una sabatina, que es una medicación, que es una sabatina, que es una medicación, que es una medicación, que es una medicación, que es una medicación, que es una medicación. Y es un pedag 짓, que es una medicación. Sí, total, muy lindo. Y la última frase que me llamó la atención de oír sus interpretaciones, a ver si la encuentro pero a todos se nos permitirá llorar llorar de verdad sin fractura entre nuestro llanto y todo lo demás es como lo leen pero a todos se nos permitirá llorar llorar de verdad sin fractura entre nuestro llanto y todo lo demás ¿qué, qué, qué? ¿qué, qué? ¿alguien más una idea? de Anita y Ale yo me conectaría con la idea principal yo me conectaría con la idea principal de capítulo de los magos que no leíste pero que tiene esta idea los reyes magos se postran ante el niño Jesús y es la representación el niño Jesús es la representación de la vulnerabilidad entonces los sabios se postran ante la vulnerabilidad permitirnos llorar insegurantablemente es fortaleza y no es debilidad como lo mencionaba y es justamente en esa vulnerabilidad donde nos bendimos en donde sucede en donde podemos integrar entonces también creo que es una invitación a transformar nuestra vida hacia la vulnerabilidad y lo conecto con los animales yo diría que el mensaje de Shivananda es que un león hacia adentro con su verdadera naturaleza y el mensaje de Jesús es un cordero hacia afuera para experimentar la vida y dejar que suceda la vida hacia aquí y así hermoso como decía como decía como decía como decía que ha llegado a la hora de ver sobre que la verdad es que es un vista de loco recuerda que la verdad es que es un vista de loco de loco y lo demás también lo está pero está bien pero así me ha gustado si todos vamos a experimentar una nueva vida que es un sistema de loco que es un sistema que es un sistema que es un sistema igual es como la representación de todos los sistemas de lado en el momento que es un sistema de salud todos los sistemas aguantados que tienen una es un sistema de edad que ya no se ve en el sistema de modificador que es un sistema de láminas más de campo de la roja de la roja de la roja de la roja de cristalina de los diamantes de los caballos si yo lo veo como también con la vulnerabilidad y la idea de ecuanimidad que tenemos que es como ser ecuánimes es no llorar y justo eso sería como negar la realidad el llanto hace parte de la realidad sin fracturar lo demás es que llorar no quiere decir que no esté en la práctica en el sadhana que no es como una expresión más como la alegría no hay que justificar porque es todo alegre también hay que dejarse afectar del llanto y eso a veces la gente meditando llora es como que vacía un espacio o haciendo yoga llorala y se abre un espacio bueno entonces total yo la idea de que alguien la idea de que alguien que es infinitamente poderoso y Dios es como se entrega tu destino pero el destino de en una playa en una maca cuando el desierto se hace cuando termina en total sufrimiento como desgarrado crucificado ni siquiera bajarse de la cruz es como es muy muy la idea de manseguridad dando resistencia de como la realidad que no es un 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 humano es la mente siempre quiere estar fantaseando con que las cosas sean libres como lo que son y la libertad también cuando afecta la situación que es que en una célula de todo que sea que las cosas sean distintas porque empieza a encontrar todos los momentos que ya hay con lo que está sucediendo de mucho si en en la serie si 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 que no recuerdo lo que decía pero que no era como algo que no recorra aunque está ahí yo creo que la más grande es la reflexión de ella y la gente se va a hacer muy hermoso ¿gordo? sí, y como quienes son los demás también que es tan difícil porque la batalla también está en no aceptar a los demás en The Chosen a Jesús siempre los apóstoles le están diciendo como haga esto, tiene que ir ya y él siempre es es que esa no es la realidad como no se puede acelerar la realidad siempre como que él respira es muy profundo porque siempre respira y actúa siempre dice también necesito estar solo un tiempo siempre es como percibiendo el corazón de la realidad es muy bonito bueno, ya tenía me acordé leyendo ese capítulo de un poema que se llama Los Justos que también se podría llamar Los Mansos de Borges un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire el que agradece que en la tierra haya música el que descubre con placer una etimología dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso jedrez el ceramista que premedita un color y una forma un tipógrafo un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto el que acaricia un animal dormido el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho el que agradece que en la tierra haya Stevenson el que prefiere que los otros tengan razón esas personas que se ignoran están salvando al mundo con eso cerramos con la adivinanza de hoy entonces ayer también cerramos con una adivinanza ¿qué? y un premio que está amoroso duplica la gelidez del invierno en el verano redobla la sed odia la risa y mata el asombro acorta los abrazos no sabe ni contar chistes ni bailar su muletilla es la huida y la cruz su muletilla es la huida y la cruz no ¿otra vez? duplica la gelidez del invierno en el verano redobla la sed odia la risa y mata el asombro acorta los abrazos no sabe ni contar chistes ni bailar su muletilla es la huida y la cruz aquí dice el premio sí ganar es el premio no ganar guau ganaron un retiro gratis bien muy bien y de una guau Isas muy bien Isas excelente abrazo virtual a Isas anuncios cierto antes ya el viernes empieza profesorado básico aún hay tiempo para para anotarse igual que dijimos ayer si les llega la voz de la conciencia de hacerlo síganla también hay retiro de ayurveda muy recomendado y se viene el retiro el profesorado para empresas y el retiro para pensamiento positivo no este sino el siguiente fin de semana toda la información igual está en la página en nuestras redes anótense que está viniendo mucha gente un un